...para interpretar los ministriles será la batalla de Joan Batista Cabanilles, la batalla imperial. Una obra que encantaba a Carlos V porque evocaba la batalla de Pavía, hasta el punto de que siempre quería que se tocara cuando entraba en la catedral de Toledo. En su origen fue compuesta para ser interpretada en órgano. Ha tenido que ser el director Daniel Alverola, el que realice esta partitura para percusión e instrumentos de viento metal. ¡Gracias! 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 cristiana de esta torre árabe que construye el arquitecto Hernán Huiz en el siglo XVII. Veinticinco campanas sonando al mismo tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias! Y en unos instantes dará comienzo el castillo pirotécnico. Toda la infraestructura pirotécnica está situada en la azotea de la catedral, con un total de 500 inflamadores eléctricos y 7.000 metros de tarde. ¡Ahí comienza! Varios volcanes de colorido llamativo. Todo el sistema está informatizado. Y la pirotecnia Caballer, una de las más antiguas de nuestro país, situada en Valencia, ha intentado que tenga el menor...